Bien, las consultas de Access permiten hacer ciertas operaciones agrupando los datos y una vez que están agrupados los datos, pues ofrece ciertas posibilidades interesantes. En este pequeño videotutorial vamos a ver cómo hacer ese tipo de consultas con agrupaciones de datos. Bueno, aquí tenemos las relaciones de las tablas. En este caso con propietarios y con inmuebles nos va a servir para hacer el ejemplo que vamos a comentar ahora. Entonces vamos a hacer una consulta nueva, crear, diseño de consulta y agregaremos propietarios e inmuebles. Las dos tablas que acabo de decir. Recuerdo que es obligatorio que las tablas estén interrelacionadas entre sí con una relación. No se pueden en una consulta, no se pueden poner tablas que estén sueltas. Siempre habría que poner lo que necesitemos para que las tablas que contienen los datos sobre los cuales queremos hacer la consulta, pues estén relacionadas mediante otras tablas intermedias o como fuese. Bien, en este caso vamos a hacer una consulta en la que agrupando los datos, dándole a este botón, vamos a decir, por ejemplo, de cada ID de inmueble que existe, que nos haga el total de las contribuciones que se recaudan. Entonces se agrupa por ID de inmueble y le decimos que nos haga la suma de esas contribuciones. Y entonces nos dice, en almacenes se recauda este total, bajos, garajes, oficinas, pisos y trasteros. Esta es una forma de agrupar los datos porque si no nos saldría un listado normal y de esta manera nos lo ha agrupado. Esa es la forma de hacer una consulta de agrupación y en este caso hemos hecho la suma. Si en lugar de la suma quisiésemos saber la cantidad promedio, pues entonces los datos cambiarían, lógicamente. Promedio de contribución. Promedio, suma, valor mínimo, valor máximo y también podemos saber la cuenta. Vamos a ver, por ejemplo, otra consulta diferente. Claro, vamos a borrar esto y vamos a decirle que lo agrupe por morosos y el total de contribución que hemos cobrado. Los que sí son morosos nos deben esta cantidad y los que no son morosos nos han abonado esta suma de cantidad de contribución entre todos. Agrupado por nivel de morosidad. Como es un campo sí-no, pues por eso nos lo pone así. Estos serían los que son morosos y estos serían los que sí han pagado. Así que como vemos, pues entonces Access nos da mucho juego simplemente por haber pulsado a este botón. Nos permite agrupar los datos según el criterio que nosotros le indiquemos y luego que nos dé la información que nosotros le pidamos. Suma, promedio, valor máximo, mínimo, la cuenta, contarnos cosas, también podemos contar cuántas veces ha sucedido algún hecho. Entonces, bueno, pues espero que con esta pequeña explicación sirva para entender las posibilidades que nos da este botón del grupo de totales. Hasta un próximo videotutorial.